MUNA GULA O TUKAMARETE YORRETUNA PANCHI WO KURATE YOROKETE IT'S A TIME FOR ENDRESS TIME YUGUJI KE RAKEN NYAHO SUSCRIBETE HOLA AMIGOS Yo soy Enrex y esto es Enrex En el día de hoy les voy a hablar del personaje más querido por todos de Tokyo Revengers Mikey Bueno no exactamente, hoy vamos a hablar de su querido amigo el Draken Sí, aquel man que tiene la cabeza rapada pero que tiene un estilo de peinado bastante peculiar Y que muchos de ustedes se han hecho el peinado porque sí, estuve virifilando sus fotos de Instagram Y obviamente les di su corazoncito, pero en fin Antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal En caso agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios de los pandilleros Y también recomendarte que si aún no estás suscrito, pues le piques con la navaja al botón de suscribirte a este canal Y también a la campanita para que así tú te avises cada vez que hay un video nuevo de tu waifu mando preferido Ahora sí, vamos a arrancar Antes de que decías robarme mi motico, moto que no tengo, pero es una manera de decir que son pandilleros En fin, vamos a iniciar Ryuji Ken es uno de los capitanes y fundadores de la Tokyo Majin Gun La banda obviamente creativa de Mikey, como no Además de ser el vicepresidente uno de los mismos fundadores de este tipo de organización El es un adolescente bastante musculoso que era excepcionalmente conocido por su alta apariencia Desde niñito a la gente ella decía Míralo wey, tiene como cara de parecerse de lo de primero Pero de lo primero de universidad Por la altura que ese mes se guardaba La gente lo podía confundir fácilmente con un adulto siquiera Solo que al ver su carita ya podían darse cuenta de que sí era un niñito En fin, la manera de como se conoció con Mikey es bastante sencilla Un día, mientras él estaba en una pandilla Estos men le dijeron que querían golpearse con Mikey Querían darse de puñetazos y la madre Aunque estos men no estaban seguros de con quién se metían Bueno, en fin La cosa es que le dijeron a este Draken que fuera directamente a buscar a Mikey Y él fue y lo hizo Nada más porque a él le cayó bien directamente a Mikey Y entonces Mikey aceptó ir directamente con Draken a aquel sitio Sitio donde Mikey pondría literal el respeto directamente, completamente Tirándole una patada a uno de los miembros de esa pandilla Dejándolo noqueado de por fin y obviamente volviéndose un poquito amigo de Draken Aparte de ese momento en la que se la pasaría con Mikey Y obviamente irían avanzando un poquito más en su amistad Su cabeza está siempre afeitada a los dos lados Al parecer es un peinado bastante peculiar que a este le gusta tener directamente en su apariencia Su tatuaje de dragón característico en su siena izquierda es su cabello rubio En la parte superior de su cabeza también son bastante, son bastante peculiares en su mismo estilo Ya que no esperarías que una persona que sea de esa edad tan joven lleve ese tipo de peinado Pero a él se le ve facherito, se le ve genial Él mantiene con una elegante trenza además este peinado Algunas de sus mechones de cabello siempre están sueltos en la parte delantera para darle un poquito más de estilo Se confirma que Draken en realidad es bastante delgado Y tiene músculos abdominales bastante cincelados O sea básicamente que viene un angelito por allí y se lo ojo bien marcadito Y si ya por ahí alguno va a decir Ay, se le fue la heterosexualidad por allí Pero bueno, que les puedo decir En esta serie hay demasiadas personas de ese estilo De que me he comentado varias veces que el cuerpo de este Draken No parece el de un adolescente Draken tiene una cicatriz en el lado izquierdo de su abdomen después de ser apuñalado Y él lleva en la toma la topoco estándar mientras que está con la pandilla Y esto en lo casual favorito parece era una chaqueta larga e estampada El nombre directamente de este Draken O sea directamente el Ken Significa duro o firme Aunque también tiene otra manera de traducirse El cual puede ser directamente como puño o espada Eso depende más bien de en qué se enfoque la palabra Si estamos por ejemplo en un dojo El Ken significará un puño simplemente Mientras que estás en una batalla por ejemplo contra un Samurai El Ken significará directamente la espada que tienes en ese momento El apellido Ryuguji significa dragón Y obviamente se constituye también de los kanjis para mismo dragón Y también para el kanji de palacio o templo Así que mezclando todo esto sería el puño del dragón del templo Algo así más o menos Sería vendría siendo más o menos una técnica de los caballeros del zodíaco O sea de sencilla si me entienden ¿no? Su sueño es tener la mitad de la corresoría de una motocicleta Su color de imagen es rosita Pero obviamente como con todas las personas de que te he comentado Ese no es el color que más suele usar directamente De hecho su ropa casual va con otro tipo de colores Pero siempre podemos esperar que esté Tenga por allí alguna que otra camisita hawaiana con ese colorcito La persona que respeta él es a Mikey A Sanomanjiro Pero no estoy muy seguro de si este tipo está realmente En todos sus cabales para pensar que debería respetar a Mikey En toda su capacidad Ya que yo más bien diría que Mikey debería respetarlo a él Ya que él es como que de ahorita tiene la mayor capacidad de inteligencia emocional Y obviamente en otros campos para llevar como tal a la Tooman O sea el guía directamente a Mikey para que éste no se equivoque a través del camino Y termina siendo desastres La persona que no le gusta o literalmente le desagrada es Kasutora Y esto tiene obvias razones No por lo que se ha explicado en la serie Ya sabe que Kasutora está Cucucucu Le falta bastantes tornillos Muy bien A traer que le gusta tocar el violín en una motocicleta No le gusta el anciano que usa demasiado perfume Cualquier persona que usa demasiado perfume para verá que no es agradable La habilidad especial de él es el servicio de consejería Porque escucha a las mujeres jóvenes en el establecimiento todos los días De hecho una vez salvó entre muchas comillas A este Takemichi de que perdiera su Santa María Madre de Dios Por no decir otra palabra con B Básicamente con una chica del establecimiento Que básicamente lo confundió con un cliente Y bueno ya le iban a hacer la... El... El... Le iban a hacer la evasión de San Patu a Takemichi Básicamente si me entiende Por ahí va la cosa En fin sigamos Una de las historias que él más considera Que es una historia de tipo fracaso del mismo Quizás una historia heroica Depende de la persona que lo vea Es que él aplastó a una banda de motociclistas Con Mikey durmiendo boca arriba Su lugar favorito está cerca de Don Gensaka en Shibuya Una actividad diaria de él Es un día determinado desde la mañana hasta la hora de acostarse Él va directamente a despertar a Mikey Va al colegio Aplasta a los delincuentes de otro colegio Juega con una motocicleta Y luego simplemente sigue el estado de ánimo de Mikey durante ese día En la pregunta ¿Quién quieres que sea tu amante? Tracen ocupa el puesto número 2 en el top 3 de mejores novios en las encuestas En la pregunta ¿Con quién te quieres casar? Tracen ocupa el puesto número 1 del top 3 de mejores maridos en las encuestas La pregunta ¿Quién es fuerte en la lucha de brazos? Tracen ocupa el puesto número 2 del top de las 3 mejores parejas Y obviamente su pasatiempo favorito es el entrenamiento muscular Así que a pesar de su gran altura y que ya debería de pararle con los músculos Este men quiere seguir volviéndose más formido Más mamadísimo La comida favorita de Draken es el curry picante La motocicleta de él es una Kawasaki Zephyr 400 La de Draken puede dividirse principalmente entre la primera parte de la serie Cuando tenía 15 años de edad Pero actualmente en el presente de Takemichi Ya saben el del futuro Tiene 27 Y en el arco final actual de como va el arco este Ya saben el último que supone que va a ser el último Pero nadie está seguro sobre eso Porque quizás saque segunda temporada ¿Quién sabe? Pero ahorita como tal En agosto de 2021 tiene 17 años de edad Su tipo de sangre es O El cumpleaños de Draken es el 10 de mayo de 1990 Aquí también te incluyo también directamente su fecha de nacimiento Así que si lo pusiéramos en el mundo real Él vendría teniendo 31 años de edad Y vuelvo a repetir En agosto de 2021 Pero que no No, no, no creo que pase mucho Pero sí que pasará Vendrá alguien por allí y dirá Ya tiene 32 Y eso pasará dentro de un año Porque nunca falta mi tío, eh Draken mide 1.85 centímetros de altura actualmente Aunque esto puede ir cambiando Dependiendo de la edad que éste vaya poseyendo a través del tiempo Draken es un individuo bastante salvaje Le encantan las buenas peleas Y le encanta encontrarse con oponentes fuertes Es grosero con los que considera inferiores a él Y dejen claro que no le agradan para nada Así que la única manera de acercarte a Draken Es demostrar que literalmente tienes el respeto del mismo De hecho, él no consideraba realmente que Takemichi debería estar al lado de Mikey A pesar de que me quiero que haría al lado Solo cuando Takemichi se le puso enfrente Y le dijo que no se metiera básicamente con Hina Fue en ese momento en el que Draken lo miró de otra manera Y empezó a pensar en Takemichi como una persona que estaba al nivel de ellos dos Y que merecía pasársela con ellos Como vicepresidente de la toma La teoría de Draken sobre la pantalla ocupa el segundo lugar En teoría después de Mikey En realidad, su teoría es más o menos igual a la de Mikey Y por lo tanto puede comandar libremente a sus miembros Y aumentar su moral De hecho, es tanto así Que estuvieron a punto de chocar la colisión de este Draken En contra de la colisión de este Mikey Para formar una nueva toma En lo que quedaran de ahí de vivitos Ya saben, después de la paliza entre esa gente Como vicepresidente de la toma La destreza de lucha de Draken es increíblemente temible Cuando es golpeado con la cabeza por un poste de metal Este todavía podía pararse y derrotar a 20 oponentes como si nada Su recuperación notablemente rápida Ya que rápidamente regresa a la batalla cuando llegan los refuerzos Y Kroos sobrevive a una herida de cuchillo que amenazaba su vida Aunque eso también tiene que ver Debido a que este Takemichi estuvo muy muy presente Para poder que eso pudiera lograrse Ese milagro pudo ser gracias a Takemichi Sin Takemichi, sinceramente, Draken A pal otro bando, papá Fuera del face de la vida real Ahí quedó Recojan ese muertito Draken tiene una inmensa fuerza Él prefiere luchar como un luchador normal Usando patadas y puñetazos Simples pero poderosos y feroces Sin embargo, a los oponentes con los que le ha tocado luchar Recientemente no es como que realmente vayan con esa regla La mayoría siempre sabe utilizar armas y otro tipo de objetos Para acabar con él Sin embargo, dependiendo de la ocasión Podrás ver como este Draken termina Zafándose a esta gente Y obviamente eliminándolos del face de la vida real Bueno, no exactamente Pero sí noqueándolos, básicamente De hecho, mucha gente no ha exagerado decir Que la fuerza de él es comparable a la de Mikey A la de un Mikey no molesto, claro está Pero Algunas personas como Hanma Que tienen mucha resistencia Por alguna razón del guión Me imagino Porque si no lo entiendo Pueden resistir bastante los golpes de Draken Así que bueno Realmente es comparable a un Mikey Sí, es comparable Pero a un Mikey que no esté para nada molesto Y no está interesado Como que dice En acabar directamente con la vida de la persona Con la que esté peleando en ese momento Así que bueno Eso también lo pudimos ver durante la batalla De el Valhalla Como tal Este era que tenía rato y rato Golpeando al Hanma Pero Hanma no caía En cambio vino este Mikey Todo molesto Le metió Fue una pata Ahí lo dejó a tener en el piso Agarran a su muertito papá Ese men ya no se mueve En fin Draken también posee conocimiento mecánico Él es un experto en máquinas Especialmente en motocicletas Tiene la habilidad suficiente Para arreglar y asamblar Parte de una bicicleta Con facilidad Ya que estas son las que más Él se especializa La persona que le da la voz A este Draken Es Tatsuhisa Suzuki El cual le da la voz A Kuntukanojo A Atsuhiro A Kuntukanojo A Kuntukanojo A Kuntukanojo A Kuntukanojo Si el video te gustó Le dio el reglamento Por eso hicimos Like con el poder De los dioses Y va a decir Dios santo pepino Sal de mi cabeza Sumatsuno valquirie En fin No olvides darle like Con el poder de los pandilleros Compártelo el video Para apoyar a más personas Que más pandilleros puedan llegar A este canal No literalmente Pero ustedes me entienden Lo que quiero decir En fin Comentar aquí abajo Que te agradece Draken Que odias de Draken Con quien los shipas Y todo lo que tú quieras De Draken Es más Si no quieres shipiar contigo Shipéalo Shipéalo Y si quieres hablar una teoría Sobre lo que podría pasar En un futuro Con el manga De Toki Revengers También puedes dejarla aquí Todos esos comentarios Que lo voy a estar leyendo En el de tu corazoncito Y te samaré En fin Tampoco te olvides Suscribirte al canal Según el estado Y picarle al botón De la campanita Para que si Youtube te avise Cada vez que hay algún video nuevo En tu waifu Y tus bandos preferidos Que eso no es suficiente Para que Youtube te avise Sígueme en las redes sociales Que por ahí estoy avisando Antes, durante y después De publicar los videos Y otras cositas extras Que también digo por allá En fin Yo soy Enrex Y no olvides que nos veremos La próxima vez Que se abre el portal internet Y llegan a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Y repito nuevamente Y esto ya parece Slogan de cada video Del Tokio Revengers Pero hay que repetirlo Porque algunas personas Están demasiado fanáticas Con la serie Igual No hagan el Valle y Truco Papá Odítense el Valle y Truco Gracias por ver el video